¡Suscríbete! 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 Dime si fuera bonita ayer Si me preguntan por mí Mi bebé, por mi fe Mi bebé se va a durar Si me preguntan por mí Mi bebé, mi bebé, por mi fe Mi bebé se va a durar Por mi amor Toda la noche te espera Bajo la lluvia dos horas Mil horas como un pelo Y por favor llegaste, me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! Yo salgo a buscarla en la noche Yo quiero encontrarla en la noche Haciendolo Hacer el amor otra vez Se invita a amar, tal vez Y preguntarles uno sumir ¿Cómo se llamó ser? ¿Cómo se llamó ser? ¿Tienes mucha linda no trañándote? ¡Ah! Y a la voz que está atrás arriba Como la noche que me conocía ¿Qué es? ¡Tienes mucha linda no trañándote? ¡Hacer la huelga! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! Así que me envuelva, así que me envuelva Querido Puerto Gaitán, Dios les bendiga Golpeador que está en la casa Lo que no necesitas Lo que no necesitas Pues hombre, no te quiera Que te beses un vida entera Que te lleve de flor Cada tribo de esta lo que no necesitas Lo que no necesitas Añece por la mañana De que vengas a la cama Lo que no necesitas Mi vida es alguien como yo Perdóname, te he medido Que no quiera más Perdóname, mi locura Bastante, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te quedé de la mano de este hombre Enamorado, solo a ti, solo a ti Quiero siempre piensas con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Pero bueno, pido de ti sin ser pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, ya ¡Vamos a ti, ya! ¡Vamos,еня! 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 Quiero gustarme el baile de la manzana Como se ve siempre el color de rosa Y como es el de mi tierra cuando la malla No digas que nunca fue que mi abatación Mi tierra santa, mi tierra llena de invitación Mano, Juan Ranta, hay soledad que te vamos a copiar por hoy Por el campo de monastía, por el campo de monastía Por la bonita playa de caldo, por la bella playa de caldo Con el agua al viento y el santo abuelo Por el campo de monastía, por la bella playa de las flores ¿Qué hacemos en el de aquí? La barra está en mi guapilla y las aremas en el país Con mi gente que está buena, la luz de mi nación Colombia se abre la puerta, se enseña en su corazón Yo no tomo chocolate, yo no queso, me cambié Yo no tomo chocolate, yo no queso, me cambié Le dije a la nera vieja, dame los polvos Esa nena quiere, quiere, las solteras quieren, quieren Las casadas quieren, 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 quieren Vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que se entieren Vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que se entieren El querer en el suelo, vale si lo queda Del tobillo, a la cabeza, arriba las manos Alta la mano, bote la vuelta Sigue bailando, hasta que amanezca No soy, sírveme la copa rota Sírveme que penestrosa Esa fiebre no se silla No soy, sírveme la copa rota Quiero sangrar con la boca El veneno de su amor ¿Me la voy a llevar? ¿A donde? Puerto Gaitán, sabroso A todas horas no la te veo pasar Cuentas, ya estás de horas No cuantas horas porque te paga mal No cuantas horas porque te paga mal No cuantas horas porque te paga mal